Vamos a continuar con este muy interesante diálogo, esta charla muy amena pues con nuestro invitado de esta jornada, el doctor Francisco Sierra, quien es el director de Ciespal y quien ha tocado algunos temas que forman parte de aquellos aspectos sensibles del debate vinculado a la comunicación. Y usted doctor Sierra hablaba justamente sobre el tema de las redes sociales y aquí yo quiero solicitarle una opinión respecto de otro de los debates que justamente la semana anterior se encendió. ¿Hay límites o no para la libertad de expresión o de opinión en el manejo de redes sociales cuando uno siendo periodista se pertenece a un medio de comunicación que eventualmente emite políticas o tiene políticas, por ejemplo, para el manejo del Twitter? Digo yo. Esto, le hago esta reflexión a propósito del caso que es de dominio público de un colega periodista de Diario El Comercio, Martín Payares, que fue desafectado de su periódico. El periódico El Grupo El Comercio ha argumentado públicamente, lo que estoy diciendo lo ha dicho públicamente, porque Martín desacató algunas disposiciones del manual de uso de la red social Twitter en detrimento de lo que justamente había dispuesto el Grupo El Comercio. ¿Cómo manejamos este tema? El hecho de ser periodista y manejar la libertad de opinión en redes sociales. Es justamente el conflicto que se da ahora con un proceso que estamos viviendo. Cuando es una revolución y como toda revolución, la revolución digital está en un proceso de transición y hay una confusión de lo público y lo privado. Cuando la gente utiliza redes piensa que está en el espacio de lo privado y no es consciente de esa dimensión de lo público. Por ejemplo, en esa transición se está dando una cosa muy curiosa en los medios. Los públicos cada vez dejan de seguir más, en este caso sería el comercio, un medio, una cabecera, y están empezando a seguir más a un periodista. ¿A la persona? A la persona. Ahí se da un conflicto entre lo personal y lo colectivo, pero por otro lado tenemos una tradición deontológica que es la cláusula de conciencia. Quiere decir, usted se ascribe a un manual de estilo, a unas normas deontológicas, a un principio y una línea editorial. Y dentro de ese margen usted puede funcionar. Si discrepa porque la empresa ha cambiado de línea editorial, usted puede dejar y tener cobertura por la cláusula de conciencia y ser, de algún modo, digamos, un poco cubierto en sus condiciones salariales porque el medio ha cambiado. Pero tiene un manual de estilo, tiene unas normas profesionales que usted debe cumplir. Y hoy día las audiencias no distinguen de si es una firma en el periódico, en papel, de si es las redes. Forma parte de una mistura y de un cambio que está generando bastante confusiones. Tenemos normas deontológicas que no se adaptan a este uso. Por ejemplo, en este caso que señalamos, bueno, hay unas normas, un manual de estilo, el periodista está obligado cuando utiliza, no está en su ámbito privado. Pero a la vez estamos viendo cómo pierden credibilidad los medios, todos, en todos los países, en algunos más como en Estados Unidos, en otros menos. Y la gente empieza a seguir ya no tanto a los medios como fundamentalmente a los periodistas. Algunos medios digitales han visto que esto es importante y han construido su proyecto sobre esas firmas y sobre esa credibilidad. Por tanto, ahí, de algún modo, se tienen que establecer nuevos modelos contractuales en el que el periodista tenga ese margen de maniobra, para decir, oiga, no me imponga usted un estilo, una norma y un principio, porque yo soy dueño de mis productos, de mis palabras, y me siguen a mí. Y usted me paga por hacer unas colaboraciones en su diario digital. Esos conflictos se están dando justamente por esa confusión. Estamos en un momento de transición, no está claro el modelo de negocio, no están claros los principios y valores, cómo organizar el trabajo en las redacciones, en estos contextos, y por eso se dan ese tipo de conflictos. Lo normal es que si un periodista tiene unas normas y se debe a un medio, pues normalmente, salvo que tenga una red social personal y un Facebook en el que hable de las familias o de los temas personales, cuando está haciendo comentarios de tipo de información de actualidad, pues está de algún modo ejerciendo el periodista. Pero fíjese que estamos un poco en esa idea del periodista del siglo XX, principio del XX, en el que uno tiene un horario periodista de 9 a 4, o a la hora que se cedaba el cierre del periódico, y ya termina y luego empezaba su actividad intelectual o académica, o también de líder de opinión. Bueno, hoy no es así. ¿Es todo el tiempo? El tiempo es de flujo continuo y por tanto no hay tiempo, se ha roto el principio de periodicidad. La palabra periódico viene de que se eliminaba y se establecían los procesos, desde el surgimiento de la noticia hasta la difusión y recepción. Ahora es en cualquier momento. Ahora es flujo continuo y por tanto el principio de periodicidad se elimina. No es el horario periodista de 9 a 2, es el tiempo completo. Y por eso nos siguen, tanto en el medio de comunicación como desde luego también evidentemente en tus redes sociales. ¿Y cuán discutible es este concepto que algunos colegas periodistas manejan, en el sentido de que pertenecen a un medio pero en Twitter, por ejemplo, ponen su nombre pero dicen, mi opinión es personal y no corresponde a la opinión de mi empleador o del medio de comunicación? Absolutamente legítimo, pero ahí es justamente que se tienen que dar nuevos modelos de relación contractual entre los profesionales de la información y las instituciones. No se ha definido, no hay claridad, porque estamos en ese proceso de transición en el que no es tan claro. Hay contratos de empresas que obligan a que toda la producción que elaboren los profesionales esté ligada a posicionar, por ejemplo, el propio periódico, porque se realimentan. Está demostrado en los estudios empíricos que cuando se siguen redes también realimenta la venta y seguimiento del medio. Pero hay una transición que está yendo a cada vez más personalizar al periodista como fuente de información, como marca diríamos, no me gusta la expresión, pero ahora hablaríamos de medios marca que serían hombres o profesionales de la información que tienen credibilidad y producen. Mientras tanto no hemos definido modelos de organización como será esta situación, ni siquiera como modelo de negocio está muy claro en esta transición cómo vamos a funcionar. Pero tienen que cambiar, hay periódicos que sí obligan y por tanto es de obligado cumplimiento, como cualquier otra empresa hay unas normas y el periodista tiene que cumplir, no puede decir no cumplo, cualquier relación laboral estos elementos se establecen y se negocian a priori. ¿Cómo separamos, dentro de la línea que nos está señalando el doctor Sierra en esta ocasión, cómo separamos el concepto de libertad de información de aquel vinculado a la opinión, a la libertad de opinión, que también es una discusión en la cual los ecuatorianos estamos abocados? Bueno, esta es una cuestión de la discusión en el contexto de la ley que creo que se ha sacado de contexto. Hay una tradición anglosajona que creo que es errada y que señala un poco esa visión objetivista del periodista, que da la noticia, bueno, no existe la objetividad, es un mito. Ahora, otra cosa es la tendencia que se ha dado con el infoentretenimiento. Con el infoentretenimiento, desde los años 80 empezaron a introducirse espacios de opinión en los noticieros, de radio y televisión, que no existían antes. Ahora diríamos que casi el 60% de los espacios informativos, por ejemplo en Europa, en España o en Estados Unidos, son de opinión, no es información, es opinión. Y gran parte con comentaristas, con invitados, porque la gente ya no quiere la información de actualidad, por una razón obvia, la gente ya lo tiene en Twitter, ya lo tiene en redes sociales, se quiere que alguien le dé el marco, entonces han proliferado esos elementos. Pero claro, la gente también ha confundido los géneros. Hay autores que dicen que en realidad no ha existido géneros puros informativos y géneros puros de opinión. Hoy el problema con el infoentretenimiento y la mercantilización que han experimentado los medios de los años 80 es que se tiende a opinar y confundir, y además de manera alegre. Incluso con elementos visuales en televisión hemos encontrado informativos cubriendo la guerra de Irad, poniendo bandas sonoras, cosa que cualquier código deontológico establece que no hay que informar así, porque la música también con nota, por tanto genera opinión, genera un marco interpretativo. No están tan puros los géneros y es verdad que se ha producido esa confusión, porque es una demanda de las audiencias y también porque los medios han tenido que buscar esa espectacularización que con la opinión se consigue fácilmente. Lo que es ya preocupante es que un periodista siga haciendo el discurso de que él informa y no opina, cuando en la práctica está opinando de manera muy clara y muy sencilla. O sea, la cosa es que ese comunicador le diga claramente a su audiencia que está haciendo opinión, y que su opinión es personal. Y las audiencias no son tontas, porque si no se es honesto en ese principio, las audiencias lo captan, lo perciben. Quizá no dominen qué es un género informativo, qué es un género de opinión, pero saben cuándo el locutor o el presentador está opinando y cuándo está informando. Gran parte de los contenidos informativos hoy día son más de opinión que de información. Por lo tanto, es una polémica que muchas veces se establece en un ámbito de nebulosa, y quizá de polarización en la lucha de los medios o de las posiciones políticas, pero es una tendencia general que especialmente en los países del norte se ha dado y que en América Latina se ha dado también de manera autoria. En algunos muy bien tratados, por ejemplo, la televisión pública argentina tiene muchos espacios de opinión que creo que sería bueno que la televisión ecuatoriana tuviera más espacio de debate, de deliberación y de opinión en los propios informativos. Es bueno contrastar distintas opiniones y ponerlas a exposición pública. Ahora, el tema es que cuando yo hablo de información es obvio, me parece que más allá de lo que diga la ley, de lo que diga la Constitución o de lo que hayamos aprendido, los periodistas en las salas universitarias, es obvio que la información tiene que ser veraz, verificada, contextualizada, plural, equilibrada, etc. Me parece que eso debe formar parte del deber ser de un periodista cuando recolecta, recopila información para transmitir a sus audiencias. Pero ¿cómo en el ámbito de la opinión puedo verificar, contrastar, pasar una opinión, verificar, etc.? ¿Cómo puedo hacer eso? Hay una complicación ahí. Tenemos un bagaje, hay un principio, hay una ética comunicativa de un gran filósofo alemán, hay unos principios, que es la pretensión de búsqueda de verdad. Muchas veces la gente opina alegremente sin consistencia. Las opiniones evidentemente entran en el terreno de los subjetivos, pero con un mínimo de argumentación. Hay toda una retórica en la historia de la filosofía, de la ciencia, y también de los genes de opinión que se enseña, en el que hay que desarrollar ciertas lógicas de racionalidad. Si no hay una cierta lógica de racionalidad y de pretensión de verdad, de búsqueda de la verdad y de manera cooperativa, como se denomina este programa, diálogo. Buscar el diálogo es intentar buscar a través de la argumentación y mi perspectiva subjetiva un punto común y una argumentación para llegar a la verdad. Si no hay esa pretensión y se afirma alegremente cualquier cosa que se nos ha ocurrido, eso no es ejercer la libertad de opinión. La libertad de opinión es desde mi propia identidad, creencias, filosofía y valores, es tratar de exponer razonablemente en el espacio público, afirmar cualquier cosa, porque yo lo digo, no lo justifica el derecho de libertad de opinión, en modo alguno. Puedes opinar lo que piensas, pero tratando de argumentar y razonar, y respetando que hay otras opiniones contrarias a la tuya, y que por tanto hay que establecer ese juego de diálogo, de encuentro, de búsqueda cooperativa de la verdad. Si no, en los medios estamos haciendo un pésimo ejercicio de la libertad de opinión. Interesante, doctor. Gracias por el tiempo y por la gentileza. Un placer. Doctor Francisco Sierra, director de Ciespal, hablando sobre los temas vinculados a la comunicación en este diálogo a través de los medios legislativos. Tiempo de una pausa. Este diálogo no termina. Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad. Tiempo de una pausa.